Preguntaba por ti, cómo estabas tú, y todos coincidían en qué jugadores marco, ese puede jugar donde le dé la gana, se me quedó eso, ¿tú qué piensas? Que son mis amigos, no, yo creo que estoy pasando por un buen momento, físicamente, la verdad es que tengo que resaltar, yo soy un jugador muy afectivo, pero si estoy en un equipo donde la gente y los jugadores me quieren, creo que me va a sentir bien, fuera de eso he encontrado un apoyo, como se dice, un respaldo del comando técnico, lo que es Raffo, Gerardo, Jaime y Alfonso, que es muy amigo mío, aparte del tema profesional, nos hemos hecho muy amigos, que físicamente estoy muy bien, entonces físicamente me siento bien, la técnica siempre ha estado, pero creo que con pautas que me está dando el comando técnico estoy aprendiendo a mejorarme, no a superarme, que quizá me había estancado en un jugador desequilibrante, pero uno en el fútbol tiene que ir aprendiendo, porque si no vienen los chicos de abajo que recién están saliendo y tienen lo último, es como se dice, entonces creo que me estoy manejando muy bien, aparte me siento muy protegido aquí y estoy muy contento por eso. ¿Tú eres de los jugadores que te gusta que les hablen mucho o prefieres siempre una distancia? No, 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 yo soy de los jugadores que me gusta que me hablen bastante, que me digan todo, que me digan mis errores, qué es lo que me falta mejorar y si no, lo pregunto, pero hay algunos técnicos que son más cerrados, normalmente no te dan explicaciones. Y ahí es donde no te va tan bien. Y ahí es donde me frustro, pero no, aquí estoy muy bien, estoy muy contento, como te digo, muy agradecido con la gente, sobre todo la hinchada en Cajamarca, que me ha ganado el cariño de ellos, me trata demasiado bien. ¿Pasa contigo esto de que si tú haces un buen partido, la gente ya te está pidiendo la selección? Si haces un mal partido, la gente piensa que, digamos, no has recuperado tu nivel. ¿Tú cómo manejas el tema de los extremos que hay en tu casa? ¿No lo sientes así? Sí, sí, claro que sí, ¿no? Por eso es que te digo que estoy tratando y trabajando para mantener una regularidad. ¿A ti te molesta que por momentos hagas un buen partido y ya te quieran ver en la selección? ¿Tú prefieres ir poco a poco? No es que me molesta, o sea, tampoco voy a ser mentiroso y decirte no, sino al contrario, yo me pongo muy contento de que alguna persona me pida a mí en la selección porque eso muestra que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ahora un partido mal lo tiene cualquiera y eso es lo malo aquí, que la gente es muy extremista, ¿no? El fútbol pasa por momentos. ¿Y tú cómo manejas esos extremos? ¿Ya te acostumbraste? Sí, ¿no? Porque he estado mucho tiempo, como se dice, sin jugar a un nivel bueno. No he tenido la regularidad del caso y los partidos seguidos, ¿no? Entonces, este, no era imposible querer que alguien hable bien de mí cuando no estoy dando lo que yo estoy acostumbrado a dar, ¿no? Ahora me está yendo bien y estoy bien con la gente, sobre todo de Cajamarca, que está viendo mi rendimiento en la cancha. No solo haciendo cositas, jugando bien, haciendo buenas jugadas, porque eso es lo que se ve normalmente en la televisión, ¿no? Y cuando tú juegas en una provincia, este, normalmente aquí no se ve todo. Yo estoy corriendo, yo estoy sacrificándome por el equipo y eso es lo que más rescato, sobre todo de las buenas jugadas que uno puede hacer. Hace un rato decías que estoy en búsqueda de mi mejor nivel. Cuando recuerdas tu mejor nivel, ¿cuál ha sido tu mejor nivel en el fútbol hasta ahora? Tienes 22 años, seguramente podrías tener mejores momentos, pero ¿cuál ha sido tu mejor nivel hasta el momento? ¿Cuál ha sido el banco que más te gusta? La última, o sea, la última, como se dice, la última temporada que fue mi mejor nivel que llegué a picos muy altos fue con Aurich, ¿no? ¿Cómo libertadores? En Copa, que me llevó a la selección y que estuve ahí, ¿no? Ese fue el pico más alto. Después he tenido muchos percances que no me han dejado tener la regularidad del caso para yo poder mantenerme en un nivel que siempre varía. No los partidos son iguales, pero un nivel óptimo, ¿no? Ese es el banco que a ti te gusta, el de Laurich, el de la Copa de Libertadores. Sí, claro. Ese... porque no vamos a ir muy atrás hablando de la SU-17, ¿no? Es difícil. Ese es el de mayor notoriedad, digamos, ¿no? Sí, el mayor logro. El que ha sido conocido. Claro. Entonces, creo que desde Aurich, ese año, Copa, que me fui a México, ese fue mi mejor nivel. ¿Cómo te ves a final de año? Uno no sabe lo que pueda pasar en el fútbol, ¿no? Pero yo estoy muy bien aquí, yo me siento muy bien aquí. Obviamente, si apareciera otra posibilidad que mejor me convenga y que me lleve a crecer personalmente y profesionalmente, no tendría duda en aceptarlo, ¿no? Pero eso va a depender mucho de mi juego y yo creo que si me quedo en UTC a final de año, ojalá que sea logrando una Copa Internacional, ¿no? Que de verdad sería un logro para el equipo, para Cajamarca y para mí personalmente hablando, ¿no? Hoy es mejor para Raymond Manco estar en un equipo de la capital o en un equipo de provincia. Lo digo por todo, por el entorno, por lo que puede ser la tranquilidad de la provincia, no lo sé. ¿Tú qué piensas? Eso influye mucho, pero no pasa necesariamente por el sitio, el lugar donde estés, no pasa por uno mismo. Si yo tengo las cosas claras, creo que jugando en Lima, en Cajamarca o donde sea, voy a llevar una vida tranquila y ser un buen profesional, creo que me va a ir bien a donde yo vaya, ¿no? Entonces, Cajamarca me ha ayudado mucho. De repente en ese momento, cuando regresé, era lo que necesitaba, pero ahora estoy tratando de hacer bien las cosas y tengo que prepararme para cualquier circunstancia que pueda ofrecerme el fútbol, ¿no? Una circunstancia que te puede ofrecer el fútbol, ¿en cuánto tiempo crees tú, o en todo caso, si tú consideras que en algún momento, en el mediano o largo plazo, vas a volver a jugar el fútbol del extranjero? ¿Lo ves así? ¿Tú crees que el fútbol te va a dar la oportunidad nuevamente de jugar afuera? Si sigo haciendo las cosas bien, si sigo jugando, teniendo irregularidad, yo sé los errores que he cometido, pero creo que jugando y tratando de hacer las cosas bien, eso va a pasar a un segundo plano y va a imponerse el fútbol, ¿no? Es mi meta llegar otra vez al extranjero, pero esta vez irme bien y mantenerme, ¿no? Allá, en un equipo de afuera, donde pueda desarrollarme mejor, ¿no? Sí, seguramente, no sé si en largo, en corto plazo o en largo, pero seguramente que yo estoy trabajando para eso.